Concejales del Partido Cambio Radical radicaron ante la Administración Municipal una solicitud para que presenten un proyecto de plan de alivio para los deudores morosos de impuestos. Araucanos quieren calzonar el impuesto predial, pero sin los intereses de moro. Los concejales del municipio de Arauca del Partido Cambio Radical le radicaron un oficio a la Administración Municipal para que presente un proyecto para la rebaja de los intereses a deudores morosos en impuestos. En equipo con el concejal Juan José Ramírez hemos radicado en la Alcaldía Municipal al alcalde una solicitud a la cual le pedimos vean la posibilidad de radicar en el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual presentemos unos alivios tributarios para la comunidad araucana. Carlos, toda vez que Paraná es un secreto esta situación económica que está viviendo el país, el mundo entero y nuestro municipio no es ajena. Hoy puede haber nuestros comerciantes, nuestros empresarios, los ciudadanos de Arauca se encuentran viviendo una situación bastante atípica. No solamente de este año, sino como todos lo sabemos de años inmediatamente anteriores. Por eso que le hacemos esta solicitud al alcalde pidiéndole de una manera muy respetuosa, pero también muy responsable, se radique ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual puedan tener unos alivios tributarios. Entonces, todas aquellas personas que se encuentren en mora con sus impuestos prediales y demás. El concejal del municipio de Arauca, Freddy Zocadagüí, dijo que en las administraciones pasadas se ha presentado este proyecto y ha beneficiado a muchas personas araucanas. Toda vez que en algunas ocasiones se ha radicado este proyecto y han sido muchos los araucanos beneficiados, eso queremos hoy por hoy, que lleguemos a más personas, que lleguemos a más contribuyentes y puedan ponerse al día, que reciban este beneficio. Los comerciantes lo han pedido, los araucanos lo han pedido y es lo que queremos hoy por hoy como corporados. Para el líder político, la mayoría de los araucanos adeudan a la administración municipal, es el impuesto predial y se necesita un plan de alivio. Así se lo dije anteriormente, el impuesto predial es una de las deudas grandes que tenemos los araucanos y gran cantidad de los araucanos la tienen. Entonces, ¿qué se busca? Que se le pueda hacer un descuento bastante grande en la parte moratoria, sobre todo. Es claro, y hay que resaltarles a los araucanos, que la administración municipal no puede descontarles sobre capital, pero como la ley sí lo permite, puede descontarles sobre los intereses moratorios. ¿Qué buscamos? Que se hagan un descuento del 70, un 80% y creo que estamos viendo la posibilidad de que sea en una época y un tiempo idóneo para que la gente pueda tener acceso a estos beneficios. Los concejales radicaron este documento para que en el mes de mayo la administración municipal presente este proyecto. Con el concejal Juan José Ramírez estamos radicando ahorita en este tiempo este proyecto para que en el mes de mayo la administración municipal lo radique entre el consejo municipal, a lo cual lo estudiaremos e intentaremos darle la celeridad posible. Y que a partir del mes de junio esas personas, o si es posible el mismo mayo, puedan empezar a tener esos alivios, este proyecto esté al bienestar o al servicio de los araucanos, sobre todo. Los araucanos aspiran que la administración municipal tome la decisión de presentar este proyecto al Consejo del Municipio Capital.